Damas y caballeros, por fin han hecho mención a Celeborn. Ojo, se ha encontrado, bueno, no se ha encontrado todavía, pero le han hecho mención, es oficial, en algún momento aparecerá, o bueno, o ya como mínimo podemos agradecer su existencia. Bienvenidos, yo soy Tito y aquí está Finius y lo siento por los que estén escuchándonos por el podcast, pero hoy toca hacer un capítulo largo y vamos a ir pasando por partes el vídeo. Por si quieres verlo luego en YouTube, por si quieres ver las imágenes de lo que estamos hablando en YouTube, ya saben, denle like, suscribirse, estamos en todos lados, YouTube, Spotify y todo eso. Pero ahora hay que comentar seriamente este capítulo con imágenes, así que Finius, cuéntanos. ¿Qué pasa? Pues nada, vamos al lío. ¿Quieres que empecemos ya con el capítulo? Sí, porque tú con qué querías empezar. Que no sabía muy bien cómo empezar el capítulo, si empezar dando de hostias a los retrasados de los pelosos, o si dando gracias a la gente que nos escucha, vamos a empezar dando las gracias, y luego diciendo que los pelosos son cada vez más tontos. Bueno, en especial la pelosa principal, la Froda. Sí, y toda su familia también es bastante retrasada. No les aguanto, en serio, yo quería que el Gandalf este los mate, aunque sea por accidente. Tengo ganas de que mueran. Bueno, luego han estado las brujas estas de Switch, les podían haber quemado vivos a todos y hubiera sido un... Bueno, hablando de quemados, aquí vemos en imágenes el resultado de la explosión volcánica y deberían estar todos así, todos. Como este man aquí en pantalla, estilo Pompei, deberían estar todos así. ¿Y qué hacemos? ¿Terminamos la serie? ¿En el capítulo 6? ¿Por qué no? ¿Has visto las reseñas? No, no he entrado a verlas, pero vamos, me puedo imaginar. Sí, nadie se quejaría, nadie. Bueno, quizás Cito Cinema, pero solo él. Sí. Aquí vemos, bueno, a ver, no se ve mal visualmente, ha sido el capítulo más importante. Está bien, sí. Ha sido el capítulo más interesante del momento, visualmente me ha gustado mucho. Pero es que no deja de ser, una vez más, el aburrimiento es absoluto. O sea, yo estoy aburridísimo, con cada capítulo me aburro. Soy como los analistas estos de Amazon que se quedaron dormidos ellos mismos viendo la serie. Eso salió esta semana, salió en la noticia, salió esta semana. La gente de que, gente en Amazon, los que tenían que ver los capítulos y tal, hasta ellos mismos estaban quedando dormidos, propios empleados de ellos. Pero nada, a tirar para adelante ya se gastaron mil millones de dólares, a tirar para adelante, supongo. Pero bueno. Claro, hombre, cuando inviertes eso no puedes parar a la... Hombre, digo yo que habría que cambiar el plano. Uno tiene en un editor ahí que les diga, oye, que el ritmo es muy pesado. Sí, y más cuando se cruza con la noticia de que ha empezado la grabación de la temporada 2, y en la temporada 1 se están quedando dormidos los productores y gente que tiene ahí pasta, tío. Mira, capítulo 5 de la temporada 2 me acabas con los pelosos, y ya no vuelven a salir nunca más en esta serie. Claro, claro. O sea, ya está ahora mismo, literalmente, están grabando la temporada 2 en el Reino Unido, pero es como que, eh, para, para, para. O sea, hay un productor ahí que tiene que decir, espérate, que esto, no, o sea, no, Amazon no estaba listo para los fans de Tolkien, eh. No estaban preparados, se pensaban que iban a poner aquí a dos donadies, solo porque los recomendó J.J. Abrams, que bueno, para mí otro, otro, que es director, guionista, el tipo es malísimo, lo odio. Y quién nos conoce, no tienen experiencia, y normal, porque en cuanto a guión y dirigir la serie, no tienen ni idea, son gente sin experiencia, literal, te metes en su IMD, no, ¿qué hicieron? Nada, es que no tienen ni créditos en, en Star Trek, que es donde conocieron a J.J. Abrams. O sea, se sabe que estaban en Star Trek, pero sus ideas no las usaron, porque no tienen, salen como uncredited. Es acojonante, y le dan, y le dan la mayor serie de todos los tiempos, en cuanto, lo digo en cuanto a escala y presupuesto, ¿no? Porque me parezca una grandísima serie, es una basurísima, pero bueno. Tiene un gran problema, que además ellos intentan como justificarlo por ahí, que es como, no, intentamos hacerlo todo a fuego lento. Ok, está muy bien tu intención, pero ¿sabes lo que pasa? Que me la sudan estos personajes, y me da igual, o sea, prefiero que me lo cuentes en un capítulo, en tres, no lo alargues, porque me da igual lo que le pase. Claro, por ejemplo, en este capítulo, claro, en este capítulo ¿sabes quién ha muerto? Ontamu. Sí, bueno, y supuestamente Isildur... Ay, por favor, ay, por favor, qué chupidez. No, pero mataron, ojo, ojo, matamos a Ontamu, ¿eh? ¿Eh? Que tenemos huevos, y dice, ¿quién carajo es Ontamu? Eh, que no tienen escudo, eh, por el guión, que pueden morir los personajes, ojo, eh. Ya, sí, 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 Isildur, ¿quién se cree que Isildur esté muerto? ¿Cuánto a aquel otro tipo, el Valerion ese, o el Benanion, muere también en el próximo capítulo, o en el capítulo 3 de la segunda temporada? Sí. Es otro don nadie. Sí, y bueno, lamentablemente vuelven los Harcuds, y durante bastante rato en el capítulo, y está el Gandalf ahí, demostrando sus poderes, de ahora, 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 ahora hay que demostrar cómo cura, cómo sana un árbol. Ya hemos visto que puede controlar el agua, crear hielo, y esta vez ahora es, pues, intentar crear un árbol, o sea, curar un árbol, que ha muerto por la ceniza volcánica, y una vez más, una estúpida de estas, y estaba cantadísimo que así, que una de estas estúpidas de los Harcuds iba a acercar, la iba a crear una situación de peligro, y otra vez lo de, uy, a lo mejor es peligroso este, que eso, bueno, que ya lo hiciste hace dos capítulos. Claro, es que es reciclar tramas para alargar y alargar la hermana pequeña o el hermano pequeño de la tipa esta, que se acerca ahí, y es que no merece, vamos, no comento, no sé, no ponerle adjetivos, sí. Ahora pasamos a Durin, lo único, mira, lo único que rescato... Sí, es medio potable esto, sí. Sí, que la mejor trama, y permítanme el uso de la palabra mejor, ya saben, entre comillas, mejor trama, es esta. Para mí la de los duendes, además, que el actor, los actores, tanto Durin III como Durin IV, son muy buenos. Sí, sí, sí. De hecho, Durin es el único personaje en toda la serie que detectó cierto toque de humor, que le pone ahí un intento de alivio cómico, y bueno, pues a veces hasta lo logra, ¿no? Cuando ha hecho una broma de su suegra, pues mira, se agradece. Ya, yo también me reí con esa, ¿eh? Los enanos también tienen conflictos con sus suegras. Estuvo buena esa. Está muy bien saberlo, sí. Pero bueno, Elrond como que no consigue convencerle al viejo este, y el viejo este contentísimo con que se mueran todos los elfos. Pues sí, no es su problema. Además, yo estaba pensando, oye, ¿cuál es el problema aquí? Que os vais a morir si no os dan el mithril, ¿ok? ¿Por qué no os vais a Valinor y os dejáis de tonterías y que se luchen contra Sauron los enanos o quien tenga que luchar? Pero bueno, aquí ya tenemos que preguntarle a nuestros escuchas, fans de Tolkien, que hay elfos que no quieren ir a Valinor, o sea, no les da la gana, no quieren ir. ¿Por qué es eso? Vale, pero, vale, ok, acepto, pero o te vas a Valinor o la palmas, ya está, porque no te van a dar el mithril. Yo estaba pensando que a lo mejor el Geek Galat directamente lo que iba a hacer es, bueno, pues nada, vamos a invadir las minas. También sería una buena trama, una guerra de enanos contra elfos. Solo que claro, también los puristas dirían, ¡ah, joder! ¿Y esto qué? ¿Se lo están inventando? Bueno, pues, pero puestos a inventarse que los pelosos estos hacen un viaje en carreta hasta un pueblo, mejor inventarte una guerra, ¿no? Todo es una inventada aquí, todo. No es que ya sea una cuestión de puristas, ¿no? Es que la serie entera es una inventada. Por eso te digo que ya puestos, pues hazlo por lo menos que sea, joder, que te mantenga ahí, a ver si matan a alguien importante. Sí. Mira, yo esto no lo entendí. Lanza y él pone la hojita que se va a morir, lanza el mithril y la hojita está al lado del mithril y el mithril cura la hojita. Y el Durin llama otra vez a Elrón, como, ¡ah, Elrón! Tienes que ver esto o no sé qué. Digo, pero si esto ya no se supone que ya lo sabían. Pero no había visto así como revivir, ¿no? Una hoja muerta. Ok, pero Elrón ya te ha dicho que nos hace falta el mithril para sobrevivir porque esa luz nos va a recuperar. Y, claro, ve el efecto en la hoja y dice, pues tienes razón, no sé, o qué fue eso, me entiendo. Pues que él no lo había visto con sus ojos, ¿no? Quiero pensar. Pero ya le creía. Aunque no lo hubiese visto, ya le creía. Y por eso le estaba preguntando al padre, oye, que hay un montón de mithril acá. Un montón. Y el otro, ¡ah, no! Saca el elfo de aquí y no quiero saber nada de eso. Es como que, ¿qué tiene? ¿Una agenda oculta el padre? ¿Quiere matar a los elfos? Minucias, minucias. No importa. No, lo que están haciendo es que quieren coquetear con que el Durin Tercero Este sabe que ahí debajo hay un Balrog. A mí me dio esa sensación, ¿a ti no? No. A ver, sí que le hace un comentario a él al final. Después, cuando ya se ve esto, le dice, cuidado con lo que cagas y con lo que puedes encontrar, ¿no? Claro. Le dice algo así. Y es como que, ¿tú cómo sabes eso? Un comentario un poco, no sé, igual es una cosa de enanos, de un dicho que tienen entre ellos. Sí, es verdad que es un poco raro. Un poco raro, un poco raro eso. Sí, luego tenemos aquí de escenas demasiado alargadas con Galadriel y Theo, después del caos, la gente aquí buscando sobrevivientes. El Endil piensa que Isildur está muerto y claro, es como que, a ver, ya no es una cuestión... Yo no leí Tolkien, ya lo he dicho en las reviews, yo no lo he leído, pero yo me vi la película y se supone que esta serie es canon a la película, mal que nos pese. Entonces, si yo sé que Isildur está vivo en el inicio de la primera película, o sea, lo sabe todo el mundo. ¿A quién intentas engañar con esto? Es como tensión artificial, ¿no? Sí, aparte de que... Para los pocas... Ellos están pensando, a ver, para los cuatro gatos que se estén viendo esta serie, que no han visto las pelis, vamos a hacerle pensar que Isildur está muerto. ¿Vale la pena hacer esta estupidez? Sí, aparte de eso, de que la escena que se le cae el graner en la casa es encima, es también muy estúpida, que le están ahí revisando, ¿no? Y les dice Miriel, no, no entréis ahí, y no sé por qué, acaban entrando como los tres, ¿no? Una cosa súper rara en la casa, y bueno, pues Isildur se le cae una casa encima, muy bien. A ver quién se encuentra debajo, igual aparece Gollum por ahí, ya. Bueno, Gollum... Hacen una cosa rara, no sé. Sí, todavía no puede ser, pero como pueden hacer lo que les salga de las pelotas, te puedes esperar cualquier cosa. Sí, lo típico, te cae una casa encima. Si puedes sobrevivir una explosión volcánica, ¿por qué no puedes sobrevivir que te caiga una casa encima? Me ha encantado, por cierto, toda esta semana ver la gente aquí dando las respuestas científicas a por qué eso es imposible. Incluso me sonó ver un vídeo de Neil deGrasse Tyson sobre esto, y me pareció magnífico, o sea, es... Incluso para una serie de fantasía es mucho, o sea, se pasaron. O lo del volcán. Sí, 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 o sea, esto no... Que no, que no, no puede ser. Ni en Señor de la Nación, por mucho que exista la magia y tal, es que esa mierda te mata, es que te mata, no es que te digas, oh mierda, voy a morir, es que no sabes que has muerto. O sea, es tan caliente, y la velocidad es tan rápida, que ni te enteras. Y aquí lo pintan como si nada, como si... Ah, les cae un poco de polvo y ceniza encima, es increíble. Y un Balrog, todo correcto, ¿verdad? Balrog, según los que entienden de Lord, no. No, pero bueno, que es muy pronto para que salga, creo. Pero si ya lo has visto, si ha salido en este capítulo. Ah, bueno, sí, 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 pero tú hablas de que si es fiel al canon o si es... No, claro que no. Temporalmente no debería salir, sobre todo ese Balrog, pero... Quiero decir, un Balrog es un espíritu de fuego. Ah, tú dices que si el Balrog lo puede sobrevivir. Claro, te digo que haya Balrog, sí. Balrog, sí, pero Galadriel, no, por muy empoderada que esté, ya no va a sobrevivir eso. Otra cosa. No, solo eso. Sí. Mira, la Miriel esta se queda ciega. Dices, ¿y por qué ella entre todos los demás? O sea, odio como esta mierda a unos ni les hace nada, como a Galadriel y al otro, a los otros. A otros directamente los mata, pero a otros los deja ciego. Ciega en este caso a la reina. Dice, ¿por qué? Que la única que se quedó con los ojos abiertos. No entiendo nada. No sé tú si leíste... Creo que tú has leído... Tú tienes uno de los libros donde ella sale... No se queda ciega, ¿no? En algún momento. ¿Miriel? Sí. No. No, pero vamos. No se va a quedar ciego el extra de al lado, quiero decirte. Si se queda ciego no te vas a enterar. La protagonista es ella. Y no sé si es que está ciega del todo o solo hasta que ya se la aclaró. Temporalmente será. Ya, supongo que será eso también. Pero bueno, en fin. Y luego le ponen un vendaje. ¿Que pa' qué? No sé, tampoco se le ven los ojos. Lo entiendo porque ya se... Estúpido porque tiene los ojos heridos. No los tiene heridos. Claramente se ve como si nada. Solo es que no puede ver. O sea, ni está sangrando, ni los tiene rotos, ni nada. Sí. No entiendo el vendaje. Para que no sepan que está ciega. Que ha salido ese frame. Tiene un par de conversaciones Galadriel con Cío que no están del todo mal. Cuando habla con algunos personajes no es del todo asquerosa. Ya pasó con Isildur en el capítulo anterior y en este capítulo con Cío también habla de una manera un poco normal. Y luego cuando habla con Miriel es imbécil de repente. Pero es que ahí es el problema. Para mí sí está de todo mal porque se contradice Galadriel ella misma a su personaje. Sí. O sea, le está dando a esto un montón de consejos que ella misma no sigue. Ya. Efectivamente, eso sí. Y es como que este cambio, este switch de actitud, no sé si fue volcán o porque estás hablando con un niño y eres menos así, menos ácida con un niño. Sí, puede ser eso. Puede ser que con los menores se contenga un poco más. Ya. Y bueno, ¿qué opinas de esto de que le dé su espada? Pues vale, ¿por qué no? ¿Y ella con qué va a pelear? Con cualquier espada. Ella es la mataorcos. ¿Pero qué espada? Si no tiene espada. En ningún momento se le va a ver a ella coger otra espada. ¿Y que no hay más espadas en la Tierra Media ya? Eso pregunto yo. ¿No va a poder conseguir una espada? Mi pregunta exactamente. Respóndamela. Porque luego hay unos orcos... Claro, bueno. En cualquier sitio puede conseguir una espada. Está en un campamento con un montón de guerreros y con gente que ha muerto. No, no, no. Cuando viene una fila de orcos, la espada la tiene el tío. Y ella solo tiene la daga del hermano. ¿Te acuerdas? Cuando se están escondiendo los orcos. Es como que ¿por qué no le quitan la espada a él? Mira aquí, vamos a ir al frame. Aquí, aquí. Aquí ella no tiene espada. Aquí la tiene el tío. Vale, pero la cuestión no era matar a esos orcos, ¿no? Si este orco los pilla... Pero no les pilla. Ah, bueno. Igual si les pilla le hubiera cogido la espada. Está bien, no hay problema, no hay problema. Next. Aquí, bueno. Me gustó esta escena de Durin. Hablando con Elrond. Mira. Lo siento, no sé qué. No sé, he fallado. Y encuentran el mithril. Lo que yo... A ver. La revelación del Balrog. Es que no pueden hacer nada bien. Es lo más acojonante de esta serie. Tú dirías, oye. 10 cap... 8 capítulos, 8 horas. Ya solo por probabilidad ibas a hacer algo bien. Aunque tenga lógica, sentido. Pero no. Vemos como... Como cae la hojita. Y la vas siguiendo. Y ya empiezas a sospechar que es para eso. Pero es que, claro. Despierta el Balrog y dices. Pero que una hojita despiertas el Balrog. O sea, eso es lo que va a ser al final. O sea, no me lo creo. No me lo creo. ¿Cómo escucho la hojita? Caer. No lo sé. No sé si... Y eso es suficiente para hacer que un Balrog haga... ¡Usted puta! Voy a matarlos a todos. No creo que... No creo que lo despierten. Lo que pasa que... Sería muy pronto, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Cómo que no crees que lo despierte? Tú viste el capítulo, ¿no? Sí, pero que no creo que ese Balrog se active ya. Porque... Ya está activado. Exacto. Ese es mi problema con la escena. Dices, a ver, ¿lo activas o no? No es que la activas porque una hojita, que no sé cómo escuchó y encima le enojó, lo despierta, pero no se va a poner a destrozar el sitio hasta... No sé, hasta que sea conveniente para los guionistas. Eso será hasta la temporada 2 o 3. Claro, no. No puede destruir eso. Eso no puede ser. O sea, ese Balrog ya para el último capítulo ya está despierto y destrozando Kazat-Dum. Imposible. ¿Imposible? Imposible. Ya te lo digo yo. Entonces, ¿para qué se despierta? No lo sé. Primero, porque lo han puesto en el tráiler. Lo pusieron en el tráiler de la primera temporada, entonces lo tenían que meter. Y por dar algo de... ¡Mira, hay un Balrog! O sea, que ese Balrog... Vale, vale. Ese frame, esa escena, solo existe para clickbait, entonces, según tú. Sí. Es que, vamos... Yo creo que es imposible que en el último capítulo de la serie, ese Balrog vaya a destrozar Kazat-Dum. De la serie, no. De esta temporada. De esta temporada, sí. Vale. Sí, es lo que... Yo pienso que sí, porque ¿para qué me lo muestras activándose y rugiendo? ¿Qué va a hacer? Volver a dormir después de eso. Y el Mithril, ¿qué pasa con el Mithril? Exacto. ¿No lo van a extraer? Claro, pero si destrozan las cuevas, claro, así es como lo veo yo. Si él se pone a destrozar esas cuevas, se distrae el rey y los suyos, y así los elfos pueden entrar y recolectar el Mithril aprovechándose del caos. No. No. Ah, bueno, pues nada, es puro clickbait, entonces, clickbait asqueroso, poniendo solo para que en el tráiler puedas ver un Balrog y decir, oh, habrá que ver la serie hasta el final. Yo te lo compro, ese argumento te lo compro, puede ser. Yo dudo mucho que viendo toda la temporada, lo aburrida que ha sido, en el último capítulo te vayan a meter a un Balrog destrozando Kazabdún. Vamos, me parece imposible. Vale. Mira, los Harfoods, ay Dios mío, qué estúpidos son, madre mía. Aquí llegan los Eminems, que bueno, esto al final... ¿Cómo fue lo...? Escuché que eran sacerdotistas de Morgoth. Sí, dicen que son las sacerdotisas como de Sauron y... no sé, no sé, como que están buscando a Sauron. Siempre jugando, bueno, lo único que puede hacer esta serie es jugar con quién es Sauron y con quién es el extraño este. Lo que llevan haciendo toda la temporada. Claro, y estas están buscando al extraño, porque claro, se supone que ellas saben que ese tiene poder de derrotarles, o sea, lo quieren matar antes de tiempo o algo así, ¿no? Sí, es que ni idea, ni la más mínima idea. ¿Y esta... esta estúpida? ¿Qué carajo? ¿Por qué se pone a gritarles? Ya, no sé. Podemos decir que el hecho de que esta estúpida, la Froda, ella fue la que causó que destrocen su propia caravana. Sí. Si ella no le grita, se piran por otro lado y no le queman su caravana, su pueblito. Esos Harfuts son demasiado estúpidos para los débiles que se ven, ¿no? El otro también como que le dice, te voy a partir la crisma, le dice, ¿no? Y le intenta pegar con un palo en llamas. Ya, y luego la trae y cómo se lo apaga. Sí, y luego le queman. Vamos a verlo, vamos a verlo. Y el Eminem, sí, sorry bro, eso no va a funcionar. Y les queman todo y es como que, a ver, ¿y por qué estos bichos no mataron a los Harfuts? Conveniencias de guión, sí. Ya, y el Gandalfesia, ¿dónde fue? Me preguntas como si yo supiera. Es que, ya. Sí, no sé, no sé, me pierdo a veces con estos caravillitos. Pues se fue donde quieran que se haya ido para que le encuentren la Froda, la Sam y el Hobbit negro. Ya está. Sardok. Sardok, Sardok, sí. Y bueno, campamento, día siguiente, el caballo de Isildur está enojadísimo, el Berek, y lo sueltan. Y yo creo que el Berek va a ir directo a Isildur y en el próximo capítulo, pues el Isildur volverá con Berek, montando Berek. Estuvo bien el detalle de que el Endil se enfada con Galadriel o la culpa porque un montón de Número de Anos hayan muerto, incluido su hijo, ¿no? Es como, vale, sí, Galadriel es estúpida, es imbécil, pero, hombre, culpabilizarla del estallido de un volcán, pues, hombre, no sé hasta qué punto tiene ella la culpa. Hombre, yo simpatizo con el Endil 100%. O sea, debí dejar esta bitch en el mar. Sí, 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 pero ella no tiene la culpa de la explosión del volcán. Sí que se ha producido porque nosotros se ha producido. Hombre, de eso no, pero están ahí por ella. Claro, pero, bueno, es verdad que estás cegado porque tu hijo se ha muerto, pero te jodes, tío. Me fijé en un patrón, como que la temática de este capítulo es ese, porque con Nori empieza a pensar lo mismo. Dice, debí haber dejado al Meteor Man este ahí. Y el Endil igual, debí haber dejado a esta bitch ahí en el mar. Dos veces en dos distintas tramas, yo creo que ahí nos quieren intentar decir algo. Sí, hay que dejar a la gente. Hay que dejar a la gente abandonada. Galadriel acaba de joder a la próxima persona que se queda ahí perdida en mitad del océano, porque ya el Endil, la próxima vez que eso pase, él va a decir, no, ahí te quedas. Es verdad. También tuvieron un momento muy hipócrita. ¿Te acuerdas cuando los hardfoods hacen el festival ese, bueno, o hacen el memorándum recordando a todos los muertos en los desplazamientos, que se quedaron por ahí? Y en el capítulo de hoy dicen, un hardfood lo que más es, es leal, ¿no? Ya, ya, ya. Está con los suyos, cabrones, pero si cuando se mueve la caravana dejáis a la gente que se pierda, capullos. Sí, 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 es asqueroso. No soy capaces de subirlos a otra carreta y llevarlos. Sí, 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 hipocresía. Personajes que se contradicen. Es que es constante con esta serie. Es constante. Por cierto, el actor de Elendil me gusta también. El problema es tener que hacer ocho capítulos con tan poco, tan pocas ideas. Sí, no tienes nada. O sea, al final todo se reduce a, venga, qué vuelta le damos para mantener que el extraño es extraño. Para ver que Halbran, decir que no es Sauron. A ver, venga, vamos a dar pistas, vamos a hacer no sé qué. Sí. Y ahora sin caravana, ¿qué van a hacer los Harfoods? ¿Se mueren todos? Ojalá. Ah, verdad que sí. Verdad que sí, tú lo has dicho. Luego aquí se pone el padre de Froda a dar ahí un speech para intentar motivarlos. Y ahí es cuando les dice que somos leales. Claro, y es lo que tú dices, ¿qué carajo? Pero a ver, cabrón, que te querían matar. A ti te iban a dejar por tu puto pie. ¿Qué estás diciendo, estúpido? ¡Qué horror! ¡Qué horror de personajes! ¡Qué horror de trama! ¿Por qué están aquí? Y al final se forma el equipo A y se van a buscar a Gandalf. Sí, en el bosque ese, sí, una especie de mini comunidad de los Harfoods. Ahí para buscar a Gandalf, ay Dios. Me sorprendió la actitud de la reina, diciendo aquí que, mira, vamos a volver a Númenor, pero no volver para quedarnos ahí, no, no, no. Que quiero venganza contra los orcos. Y Galadriel, en plan, pues, ¿vas a tener el apoyo de los elfos también? O sea, ¿ella habla por los elfos? ¿Por qué no? Sí. ¿O da por hecho que Gil-Galad, una vez que lo vea, la va a apoyar? Es verdad que ella dice que va a ver a Gil-Galad y que aceptará como su castigo, ¿no? Que lo, porque se cree que, bueno, él estará enfadado porque le dijo que se vaya para Valinor. Y ahora cuando la vea va a decir, tú, ¿qué pasó contigo? Pero es que Gil-Galad, el tiempo le ha dado la razón a Gil-Galad. Sí, bueno, y a ella también, de que pensaba que estaba Sauron y se quedó por eso y, bueno, todavía no ha aparecido, pero hay un mal en el este, o en el sur, como lo llaman aquí. Es verdad, es que es horrible. Es que ni eso. Se llama las tierras del sur, pero en el mapa, tú ves el mapa y están en el este. Sí. What the fuck? Incluso ha habido la última escena del capítulo, cuando hace la transición de Sauron a Mordor, así como si no hubiera quedado bastante claro, ¿no? Además, qué manera, qué manera de romper con el tono de tu serie. Eso no se ha visto en ningún capítulo y de pronto es como que rompes la cuarta pared para que un texto le diga a la audiencia, eh, chicos. Eh, tontitos. Esto es Mordor. Exacto, tú lo has dicho, es como que, eh, eh, bobos, que es Mordor. Y el próximo pondrá el monte del destino, por si no lo sabíais, eh, Lord. Ya, y es como, a ver, Amazon, hace dos capítulos la gente ya lo estaba diciendo. No, no, ¿qué carajo dos capítulos? Cuando llega la estúpida esta Númenor, ya la gente estaba diciendo que eso era Mordor. Porque la gente lo veía en el mapa. Es increíble, man. Amazon. Ojo, que en el puto artículo ese ponía que los de los representantes de Tolkien, la familia Tolkien, les gustó más la propuesta de Amazon. O sea, Netflix dio su propuesta a HBO la suya. HBO, ¿sabes cuál fue la propuesta de HBO? No. HBO iba a ser un... HBO iba a ser un remake de la trilogía en... En peli... en serie, ¿no? Sí. Alardando la trama. Sí, y los de Tolkien dijeron, uh, no, qué repetitivo. Es como que, chicos, será repetitivo, pero por lo menos no se cagan en la memoria de tu abuelo. A él le dará igual, mientras gane la pasta. Al Simon S, sí. Y luego, bueno, y luego Netflix, menos mal que no se lo dieron a él. No sé, entre Amazon y Netflix no sé qué es peor, sinceramente. Porque Netflix quería ser una especie de universo cinematográfico a lo Marvel. A lo Marvel, sí. ¡Qué asco! Y la oferta económica, por lo que leí, no estaba muy lejos, ¿eh? Era bastante parecida. Ya. Y Amazon lo que dijo fue, bueno, nosotros te daremos un sitio en la mesa de consultante. Claro. O sea, de poder de Beto y tal. Y ya estamos viendo, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Amazon. Lo mejor habría sido HBO, chavales. Un remake de las pelis en plan serie, perfecto. Y HBO, que le gusta poner gente más o menos de renombre. Habría sido lo mejor. Pero bueno, sí, que habrían puesto, que HBO también habría puesto algo woke, pero no tanto. ¿Viste lo de HBO con la película esta de Scooby-Doo? No. Bueno, ¿qué han hecho a Velma, a Wilma, lesbiana? Bueno, esa es la manera de HBO de decirnos que han derrotado la homofobia. Muy bien por ellos, pero ellos siempre lo mantienen a un mínimo. O sea, ya si llega a ser Netflix, es lesbiana y negra. Y Shaggy se... Y Shaggy homosexual. Y Shaggy negro y homosexual. ¿Qué es zoofílico? No, todavía no. Todavía no. Eso ya veríamos. Es una distinta manera de amar, ¿ok? Eso está un poquito más. Terreno pantanoso. Hay que seguir. No acaba la estupidez, ¿eh? No te creas que porque ya vamos media hora, se acaba aquí, ¿eh? Porque ahora... Seguro que esta escena te gustó. No te puede no gustar esto. No te puede no gustar ver a este tipo como Halbran. Ahí todo dolorido. Con una herida ahí en su... En su... En el abdomen. En el abdomen, eso es. Y luego, pues... Te levanta como si nada. No te puede no gustar. ¿Qué te pasa? Claro, es un tipo fuerte. Es de puta madre. Está moribundo en la cama. Mira la cara que tiene. Mira la herida que tiene. Y está diciendo que intenté curarla y tal. Viene Galadriel y le dice que necesita una... Medicina élfica. Medicina élfica. Entonces tienen que ir a... ¿A dónde van? Le quieren llevar a Eregion. Exacto. Le tiene que llevar a... No sé dónde. Eregion, Eregion. Y de pronto, en el siguiente plano... Miren, miren, miren. Miren la pantalla. Y en el siguiente plano está vestido y ready to go. ¿What? Y para montar caballo. Caminando el solito, sin apoyo de nadie, sin... Claro. Hace tres segundos estaba moribundo en una cama. ¿Por qué es tan estúpida esta serie? Que yo soy fácil de comprar, pero hay unos límites. Cuando dices que está medio muerto y luego le ves al tipo ahí saliendo por su propio pie... A ver, vale lo de la suspensión de la incredulidad, pero... Y eso es que me sorprende que digas eso, porque tú la sueles suspender más que yo. Sí, por eso te digo que a mí es fácil comprarme. Del volcán no has dicho nada, pero aquí ya esto sobrepasó el límite para ti. El volcán no. ¿Sabes por qué? Porque el volcán o lo haces o directamente no lo pones, o si lo pones no puedes matarlos, porque acabas la serie, por lo menos con esos personajes. Esto sí, lo pones y... ¿Qué te cuesta poner que le están llevando al caballo entre varios? Es que no te cuesta nada lo del volcán. Directamente es que no lo tienes que poner. ¿Sabes? Aunque hagas eso, ¿cómo va a montar al caballo el tipo? ¿Se le van las tripas ahí? Yo pensaba que iban a hacer como en la película cuando Arwen va en el caballo con Frodo, que ya se va a montar en el caballo con él. Bueno, que en el libro era Lord Fiendle, pero... Bueno, pero no se puede meter a todos los personajes del libro. Ah, ya, ya, ahora sí. No, 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 lo entiendo, lo entiendo. Sí, sí, yo no soy de... Ahora sí, ¿no? A Peter le perdonan cosas por ser blanco y heterosexual, admítanlo. A ustedes no les gusta esta serie con empoderadas y con un mensaje político moderno. A ver, eso es una cosa, mira, más fácil me lo ponen para HBO. Si HBO rehace la trilogía en modo serie, más tiempo y ya puedes meter a todos los personajes. A Glorfinfeld, a Glorfinfeld, a Glorfinfeld, a Glorfinfeld y a Bombalfling. Y todos contentos. Que bueno, no sé. Ojalá soñar es gratis, pero no, ya no va a pasar eso, ya no va a pasar. No, ya, ya tienen los derechos. De bueno, no, tienen los derechos a media. Los derechos de la trilogía y los apéndices. Claro, hombre. No es mala idea, ¿eh? Ojalá entren en razón y hagan solamente cosas de las que tienen derechos. Para eso, lo primero de todo sería que los productores, por favor, no se queden dormidos viendo los capítulos. Que los vean bien, que los analicen y que vean qué fallos tiene la serie. Que vean un poco de comentarios de gente. Y bueno, si es que no hace falta leer nada de nadie. Con que tengan un mínimo de criterios, se darán cuenta de que es bastante floja la serie. Bastante floja. Claro. Y solo porque lleva el título del Señor de los Anillos. Y no directamente dirías que es mala. Ya, yo digo que es una basura tenga el Señor de los Anillos o no. Pero a ver, es lo que tú dices, es de sentido común. Yo también sufro. Yo también tengo que luchar para no quedarme dormido viendo estos capítulos. Entonces, si tú eres un productor y te estás quedando, y son muchos, ¿eh? No es que estamos hablando de uno o dos. Es que analistas estaban viendo la serie y se estaban quedando dormidos con su propio producto. Y nadie dice nada y nadie lo arregla. Entonces, esta va a ser la mayor chapuza de la historia. O sea, te la apela. Tú, tú, de verdad, estás mal de la cabeza. Estás haciendo mal tu trabajo. Porque estás pensando, bueno, solo porque me dormí yo. Bueno, mira, a los frikis les va a gustar. Son frikis, se llama Lord of the Rings. ¿Por qué no les va a gustar? Se llama Lord of the Rings. Hay fans, ¿no? Todo el mundo, ya está, pues. O sea, esa es la mentalidad que yo veo con esa acción. De que te quedaste dormido viendo tu propia serie, pero no lo quieres arreglar. Sí, el tipo que salió diciendo eso, aparte de que es un sinvergüenza. Yo soy el Jeff Bezos y, vamos, al día siguiente ese tipo está fulminado. ¿Cómo? Bueno. O sea, que tú lo admitas que te has quedado dormido en un estudio. Venga, hombre, vete a tomar un culo. Admitió que varios se quedaron dormidos y dijo, es una mezcla de que la serie nos aburre y porque tenemos mucho trabajo. Y claro, y porque tenemos mucho trabajo. Bueno, la parte de que tienes mucho trabajo te la compro. Explotación. Claro. Amado en explotas sus... Hombre, pero eso ya es súper viejo eso. Pero esto de que te quedes dormido viendo la serie y nadie dice nada. Y luego, claro, cuando la serie es odiada, a salir a decir que hay los haters. La están hateando porque, uy, la mujer... Hay mujeres fuertes. Dices, entonces, ¿por qué la trilogía original fue amada? O sea, ahí tienes a la... ¿Cómo se llama? La hija de Steven Tyler. Arwen, eso. Liv Tyler. Liv Tyler, ahí la tienes de Arwen. Ahí tenías a la que mató a un puto rey brujo. Que de hecho dice la frase, yo no soy un hombre y por eso te mato. Ahí tienes a la Galadriel. Y nadie se estaba quejando de eso. No se trata de eso, imbéciles, estúpidos, fracasados. Se trata de que si tu personaje es bueno o no. Y los personajes en esta serie son basura. Ay, pero... Mira, sabes que pongamos ahí un negro. A ver si se atreven a decir algo contra los negros. No es que no tengamos algo contra los negros. Es que no pinta nada ahí ese tipo. Y fíjate que ese personaje, concretamente Arondir, es de los personajes menos odiosos de la serie. Porque el tipo está bien calladito, está... Cumple. Esa es otra cosa. Sorprendentemente, los personajes más polémicos antes de estrenarse la serie eran Disa y Arondir. Y son dos que se están salvando. Sí, el Arondir este, pues vale. A mí, porque yo he visto también este de Ismael, me cae fatal como persona. Pero fatal, Ismael, me caes fatal. Pero eso no me ciega. O sea, yo veo la serie, veo tu papel, me parece que actúas más o menos bien y que el personaje de Arondir está bien. Más allá de que no pinta nada y un elfo negro, perfecto. Y la otra la dice igual, viendo sus entrevistas, digo, vaya persona más vomitiva la tipa esta. Pero Disa como personaje, bueno, ni fu ni fa, se está salvando. De hecho, hasta puede hacer un poquito de gracia y todo. También hablamos lo de las entrevistas, hasta qué punto Amazon no les habrá... Eh, recuerda que en la entrevista de hoy tienes que mencionar cinco veces que eres la primera mujer enana de la historia. Sí, y si eso no funciona, di negra. Porque al principio, yo vi los vídeos, al principio decía mujer. Luego le desmontaron esa narrativa porque no era verdad. Dijo, bueno, pues mujer negra enana. Y ahí ya como que, bueno, y qué más, y disléxica. Vale. Vale, y el otro pues también. Yo de pequeño siempre quise ser un elfo. El otro ahí dando sus entrevistas, dice, ah, sí. Sí, 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 yo de pequeño siempre quise ser un elfo. Y no había uno que se parezca a mí. Sí, yo empiezo a jugar siempre en el Barcelona. Ya, ya, Ismael. A ver, Ismael. Un secreto, te voy a decir un secreto. Spoiler alert. Yo tampoco me parezco a los elfos, Ismael. A pesar de que mi piel sea blanquita también como ellos. Yo no me parezco a ellos. Soy feo. Vale, Ismael. Y no soy alto. No tengo ese pelazo. No tengo esa... ¿Cómo lo describí a Tolkien? ¿Quién esa como que belleza más allá del honor? O sea, no hay nadie tan bellos como ellos. Pero bueno, acabemos con... ¿Sabes lo de las cosas que menos me gustó del capítulo? ¿Qué? Que han jugado con nuestros sentimientos. Porque Bronwyn no sale en todo el capítulo. Y yo pensaba que estaba muerta. Y al final... Al final está viva. Está viva y Aaron Deere también. Y todos están vivos, menos el... El Ontamo ese de mierda. O sea, pero... ¿Qué? Un minuto de silencio por Ontamo. Gente. El pobre Ontamo, joder. ¡No! Es que es para crear un meme con la muerte de Ontamo y poner al Darth Vader ahí. ¡No! Mi Sildur le... Vamos. Bueno, el Sildur se queda ahí mirando medio aguevoneado. Sí, pero tampoco lo supera fácil. No te creas que... Y bueno. Mira, es que una... Lo que me choca es que tú ves... Se ve potencial en la serie, que es lo peor de todo. Dices, hay potencial. Tú tienes... Tú al final vas a hacer eso que te sugerí de reescribir la temporada si fueses tú el guionista. Claro. Vale. Yo te iba a decir... ¿Mantendrás, por ejemplo, a Bronwyn y a Arundir? Sí. Vale, porque... Haré... Ok. Sí, tus reglas serán de que tienen que ser los mismos que existen ahora. Sí, hay cosas que se pueden... Que incluso con los personajes que han hecho... Es que para mí el fallo es ese. El tener tantos capítulos y tener que llenarlos de conversaciones vacías, repetitivas y forzadas. Sí, lo que te iba a decir es que... Esta Bronwyn, en este capítulo, haciendo su rol, funciona. Me gustó. Fíjate, me gustó... Ojo, ojo. Me gustó ese aspecto. Tú eres la enfermera del pueblo. Y haciendo tu rol de rescatar a la gente y curándolos... Y es como que... Ah, mira. Eso se te da bien. Cuando viene Galadriel. ¿Dónde está Holbrand? Ah, está aquí. Le encontramos tal y le está intentando curar de tal manera. Ah, genial. Es que eso es lo que debería ser en todos los capítulos. Cuando tú sabes en los capítulos previos, aquí en plan... Sí. ¿Quién va a luchar conmigo como Braveheart? Y es como que... ¿Pero qué es esta mierda? ¿Qué es esta basura que estoy viendo en mi pantalla ahora mismo? Claro. ¿Quién te puso a ti de... Claro. Es todo ella en este pueblo. No me jodas. Si es la sanadora, que sea solamente la sanadora. Ya está. Que eso queda bien. He dicho, no. O sea, no ha sido una escena, no ha sido una acción que me ha sacado. Como si lo es que ella se ponga ahí en plan... ¡Síganme los buenos! Y van a luchar conmigo. Y ahora... Sí, y esta es la estrategia. Nos vamos a esconder en la taberna mientras va... Ahora es la estratega militar también. Aparte de enfermera. Un poco más de contexto para llegar ahí. Pues lo entiendes. Por ejemplo, que eso. Después de que ha sanado a la mitad del pueblo, confían en ella. Y le empiezan a decir, haz función de esto, haz función de lo otro. Pero no de la nada. Como hicieron. Que porque encuentra un orco y le arranca la cabeza. Venga ya, la líder del pueblo. ¿Cuándo? ¿La mitad del pueblo está en contra? Ya. Ya. Mira, mira. Aquí está... Ahí está el balro. Vamos a poner la escena del balro que aquí en YouTube. Ay, Dios. Va a ir cayendo la agita. Y claro, tú ya te lo vas oliendo. A ver si sale. Sale el fuego. Uy, no veo nada. Ahora. Ahí está. A ver, el diseño. El diseño es fiel al que vimos en la peli. Es el balrog de Moria. Y es el balrog. Tú dices que es el balrog de Moria. Hombre, se ve igual. Claro. A mí me gusta que el diseño se vea igual. Obviamente con la tecnología de hoy ya se ve mucho mejor. En la peli de Comunidad del Anillo me encanta el balrog. Y en serio, si va a estar aquí solamente por clickbait, me cago en la puta serie. ¿Ves? ¿Percibes alas por ahí? No. Ah, sí, 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 sí. Es que está tan oscuro. Sí, es bueno, está tan oscuro. Bueno, podría. O sea, yo te digo que ese balrog tiene que destrozar Casal Doom en el próximo capítulo. Sí o sí. No me vale que se despierta ahora solo para seguir durmiendo y que lo veamos en la temporada 2 o 3 más tarde. Sí, para mí, ya te digo, imposible que en el siguiente capítulo destruya. Solo por cómo es la serie. No puede ser que se pasen dos capítulos enteros, bla, 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 en Númenor, y en un capítulo un balrog vaya a destrozar la ciudad de Casal Doom. Entonces está ahí solo para poner ese frame en el tráiler y engañar a los bobos. Sí, sí, sí. Engañar a los casuals. Además, fíjate, fíjate, será más. Entonces, en este capítulo también se ha visto a Disa cómo empieza la codicia en ella, porque le dice a Durin, no importa tu padre, tú y yo seremos los señores de Casal Doom y el mithril será nuestro. Esa codicia tiene que encontrar resultados y tiene que decir, quiero más y más y más y más. Entonces, ahí sí estará justificado el balrog. Yo creo que es imposible, por cómo está funcionando la serie, que arrase la ciudad en el siguiente capítulo, vamos. No veo nada. Sí, no sé. Yo también no estuve pensando de, epa, a lo mejor van a matar aquí a Durin III por avaricia. Lo pasó por mi cabeza cuando vi a Disa ahí toda desatada. Y también pensé, a ver, tú no te puedes dar el lujo de esperar a que tu papá muera. Dices que ellos le hagan un juego de tronos a él, ¿no? Que le hagan, exacto, bueno, un casa del dragón, sí. Sí, un casa del dragón. A él. Pero claro, no es el estilo Señor de los Anillos hacer esas cosas, ¿no? No, no está muy bien visto en el Señor de los Anillos matar a tu padre. Bueno, en el juego de tronos tampoco, pero lo hacen igual a veces. Tirion. Mira, vamos a poner ahora en YouTube, la gente de YouTube para que vean lo estúpido que es, esa escena final, cuando están con Adar y el tipo este, Waldraig, le dice, Viva, viva Adar, el no sé qué de la Southlands. Y dice, este sitio ya no existe. Y Waldraig le dice, bueno, señor, ¿cómo le llamamos entonces? Y claro, es como que se queda ahí mirando. No le responde y Waldraig se pira. Además, te iba a decir, ¿no te parece ya el extremo de lo vago llamar a tu, al sitio donde vives Southlands? Como, venga, ¿dónde estamos? En el sitio con césped, el sitio con árboles, el sitio del sur, el sitio del norte. Claro, y dices, ¿por qué no le pusieron un nombre? ¿Por qué no? ¿No existía canónicamente un nombre para Mordor antes de ser Mordor? No lo sé. Las Southlands. O sea, aparte de despedir al tipo ese que se quedaba dormido de Amazon viendo la serie, hay que despedir al que le puso el nombre a las Southlands, porque están en el este. Exacto, eso es lo primero. Esos dos, hay que despedir a esos dos. Antes de la temporada 2 hay que despedir a esos dos. Estás en el este y lo llamas Southlands, bien. Southlands, en vez de llamarlo, claro. X. Como Rohan, ¿no? Rohan se llamaba Rohan. Y Gondor, Gondor. No, Southwestlands. Claro, eso es. Pero es que claro, y luego aquí ya, en vez de responderla a Waldric, que Waldric se pira así como que, ah, bueno, no me quiero responder. Sí, es verdad que es absurda la escena. Es verdad que es malísima. El pobre, vamos a ponerla. Sí señor, ¿qué le llamamos? Y se queda ahí. Y Waldric, mira, mira. Bueno, pues nada, adiós. Venga, hasta luego. No me va a responder. Pues nada. Y claro. Y como el show, tampoco quiere que sea Adar quien le diga a Waldric, pues mira, la vamos a llamar Mordor. Te rompen la cuarta pared con la audiencia y ponen ahí un texto en pantalla. Las Southlands. Luego, transición, Mordor. Joder, sí, sí. Es lamentable, ¿eh? Lamentable, sí, sí, es patético. Es deplorable. O sea, sí, es como dijimos antes. Tú, estúpido, que es Mordor, por si no te das cuenta. Sí, no llevas viendo todo el capítulo a gente caminando entre ceniza y ya visten el Señor de los Anillos a Frodo y Sam por un sitio ahí que era todo lleno de arena, con los árboles ahí jodidos. Nada, no. Nada parecía indicar que estaban en Mordor. Menos mal que nos lo han dicho. Ya. Bueno, mira, queda un solo capítulo. Nos hemos cagado en los siete capítulos en este mes. ¿Ves algo positivo? O sea, ¿puede ocurrir algo que nos guste en el último capítulo? No. A mí me da pena. Me da pena que se acabe. Porque me lo paso bien al final, viéndolos, ¿eh? No, no puede pasar nada bueno. No puede pasar nada bueno. Y es más, puede pasar malo. Puede pasar malo y va a pasar malo. Porque van a dejar la serie con un maldito clickhanger y la gente se va a quedar como, ¡guau, qué emocionante! Que ahora va a salir no sé quién. Ya. O que han llegado a Erenheon y ahí Halbram descubre que en realidad se llama Anatar. Y, claro, Anatar es Sauron o lo que sea. No puede ser. En serio, pero Anatar es un elfo. Sí, Anatar es el nombre de Sauron cuando convence a... Celebrimbor. ¡Es verdad! Van a ir a Erenheon y ahí está Celebrimbor. Claro, por eso es Sauron. Está claro que es él. Le va a convencer de hacer los anillos. No sé si no pueden hacer una transición de nombre y decir, ahora soy Anatar. Claro, Anatar, claro. Ya juegan con Halbram, ¿no? Ya van a ir a esa carta. Y, bueno, pues... A Gil Galat a ver cómo le engaña también. ¡Hill! ¿Le has dicho Gil? A Gil, sí. A Gil Galat. Le queda bien. Para esta serie le queda bien eso. Gil, che, que eres un Gil Galat. Gil Galat. Eres un pedazo de Gil. Lo es en esta serie, madre mía. Y, bueno, dijimos que por fin mencionaron a Keleborn, pero, ¿qué pasa? ¿Que se murió? Han jugado un poco a eso. Han dicho que no le ha vuelto a ver desde que se fue a la guerra. Como jugando a que está muerto. Pero no puede estar muerto. Me parece que sale la temporada. ¿Por qué no? Sí, bueno, y Sildur también puede estar muerto. Sí, claro, por eso. Porque creo que sale la temporada 2, que está confirmado. Y Kyrdan también, entonces no creo que esté muerto. Pero va a ser un poco raro. Porque seguro que cuando reaparece Keleborn, justo Galadriel se está acostando con Halbran. Entonces va a ser un momento de tensión ahí fuerte. Y vas a ver... Tú ya das por hecho que hay ahí que se acostaron. Hay ahí yo. Sí, sí, va a haber yo. Si no lo ha habido ya, lo va a haber. Esos dos se van a acostar. Y va a llegar Keleborn y les va a pillar. Y les va a pegar con un niño. Le va a agarrar de la pierna y les va a pegar así. Pues esa ha sido la reseña de esta basura, gente. Otro capítulo. Mira que el otro capítulo, bueno, solo era pelea. Pero otra vez volvemos a la dinámica de aburrimiento y estupidez. Es que no tiene lógica. No tiene ningún sentido, man. Es que... Contrate a la gente con experiencia. Me da igual, Jan, me da igual. Joss Whedon, ¿qué sabrá ese del Señor de los Anillos? No sé, igual no sabe nada. Pero ese por lo menos sabe hacer películas y series. Tiene experiencia. Me caiga mal o no. ¿Qué escribes? Escucha ahí escribiendo algo. No, digo si confías en el último capítulo. No, pero espero que no sea aburrido, por lo menos. Lo más probable es que tenga contradicciones, diálogos que no tengan sentido. Porque esa ha sido la tónica de la serie entera. Porque esta gente es así. Y me sorprende. Y eso que hay gente que lleva en Hollywood bastante tiempo, según lo que he visto de ellos. Estos dos showrunners. Pero no han aprendido. Claro, mucho tiempo ahí escribiendo, pero sin roles importantes. Métete. ¿Tú te has metido en el IMDb de estos? No. O sea, no tienen nada. Nada. Hay gente que ha estado ahí una década en Hollywood, escribiendo mierdas y siendo rechazadas. Entonces, no tienen nada. Y han conseguido, o sea, los showrunners más odiados después del puto Benioff y Wise de Juegos de Dronos. Pobreditos. Lo han conseguido. Yo pensé que iba a ser imposible. Porque esos dos, como la cagaron con la temporada 8. Impresionante. No pensé que jamás se vería algo así en la historia de la televisión. Pero, epa, tres años después, toma Rings of Power. Inesperible. Espérate, porque solo estás viendo el inicio. Estás viendo el fucking inicio. Que es que el final puede ser apoteósico. Apoteósico. ¿Se puede redimir esta serie? ¿Se puede redimir esta temporada con ese capítulo final o no? No. Está grabado ya. Imposible. O sea, va a ser una mierda enorme. Pero, bueno, la serie puede retomar, puede reconducir porque tienen pasta. Tienen pasta y pueden contratar gente buena. Ya, pero si acaso eso va a pasar a partir de la 3. Sí. Porque la 2 ya la están grabando sin aprender ninguna lección de lo de este mes. Claro, dudo que lo hagan. También ahora tengo serias dudas de que esto llegue a la quinta temporada. Viste que cuando yo te dije eso antes de empezar la serie no me creíste. Y ahora lo ves más claro, ¿eh? Se ve más claro ahora. Si siguen por la misma línea, no sé si es sostenible. Si es que ya solo por vergüenza. Claro. Si la gente lo sigue viendo, pues qué remedio. Pues seguirán porque seguirán ganando pasta. Pero ya, no sé, hay que tener un mínimo de vergüenza. Sí, pero es que vamos a ver. Todos, y cuando digo todos es todos. Todos estos estudios inflan las cifras, ¿vale? Y hay algunos que ni siquiera las muestran. Por ejemplo, la de... Entonces, cuando Netflix cancela KWB, Resident Evil y todas estas, tú tienes que dar por hecho que es porque las ponen a parir. Porque tienen una... No es proporcional la cantidad de reseñas malas con las positivas. O sea, no es nada proporcional y ellos lo saben. Y la gente la... Digo yo que las ven. Netflix no da los números. Pero tú tienes que pensar que, hombre, Lance Reddick y Resident Evil, hay gente viéndola. Y KWB habrá gente viéndola. Entonces, estos, claramente, según yo, están mintiendo sobre eso de que esta serie la está viendo 30 millones de personas. Eso es una mentira que no se creen ni ellos. Pero... No es sostenible tampoco que la... Aunque la vea gente, ¿eh? No es sostenible, según los artículos que yo he visto, que tú tengas una serie que cada semana pone a parir todo el planeta. O sea, y ya entra la cuestión de... Los malos... O sea, el mal rating. La revista Forbes también, sacando malas revistas. Y esa es la revista, sí, de los... De esta gente, de los capitalistas. Esa es la revista de inversores, Forbes. Ya está el tema de que a lo mejor los actores se queman. Digo, chicos, yo no estoy en este negocio a que se caguen en mi madre cada semana. Ah, sí, el actor... A lo mejor, sí, a lo mejor se las pela. Se borran el Instagram y ya. Sí, pero que ellos no tienen culpa. Es decir, ¿qué culpa tiene la... La pobre baladria de que la pongan como una estúpida? O sea, tiene culpa. Además, ella es guapita y tal, pero le hacen enseñar lo peor de sí. Que la cojamos odio, como Geoffrey Baratheon. Ya, también, exacto. Pobre chaval. Exacto. Y muchos factores externos, pues, que no tienen nada que ver con la serie, pero sí con el... cuestiones de marketing y negocio y todo eso que yo no entiendo muy bien, pero... Sí, al final es eso. Como las series están producidas por gente a la que sí se la suda, porque lo que le importa es la pasta y el producto al final es lo de menos, y los derechos y esos dirán, bueno, ¿qué más me da a mí que pusiera que no había elfos negros? Claro. Pon un elfo negro, que es lo que se lleva ahora. No te importa hasta que estás viendo el resultado. De ahí igual... Eso lo dirá el tipo, claro. Mira, voy a poner el ejemplo por si alguien está diciendo ¡Ah, exagerado! Mira. La película de Bad Girl, de Warner, la que cancelaron y que van a tirar a la basura, costó 80 millones de dólares. 80 millones de dólares se grabó, se montó y estaba lista para estrenarse. ¿Qué pasó? Hubo un cambio de régimen en Warner, en HBO, creo que en Warner, el tipo, el CEO nuevo, vio la película y dijo esto es una puta basura progre y no la voy a estrenar. Y la tiró, y la literal, no estoy exagerando, han cogido el archivo, hicieron una especie de fiesta de última watch party para que la vean los actores y adiós. Esa película no va a ver la luz del día. Es una película, y estamos hablando, 80 millones de dólares, ya grabada, ya editada, listo. O sea, es una película real. No salió al cine porque el nuevo CEO la vio y dijo esto es una puta mierda y no va a salir. Y eso puede pasar con cualquier cosa. Ay, pero se gastaron mil millones y da igual, 80 millones son 80 millones, lo siento, por mucho que Warner tenga un trillón de dólares. Que esta gente no es de tirar 80 millones a la basura así porque sí. Y lo han hecho. ¿Por qué? Porque el daño que te puede hacer esa película es peor que sacarla y a lo mejor hasta ganar de vuelta lo que costó. Pero es que dijo, no, 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 esto va a causar mucho daño e incluso también, a ver, para ser justo la verdad, también recibieron una especie de, ahí en inglés se dice tax, tax, algo, tax benefit, algo con impuestos que recuperar, que no tenían que pagar. Exacto, una cosa de seguridad, exacto, que si no lo publicas no hay unos daños y tal. Pero que también, que el tipo, que la versión oficial fue que el tipo la vio y dijo, esto no lo vamos a sacar porque es una puta basura de película. Bueno, como la serie esta de Juego de Tronos acerca de los niños del bosque, ¿no? Exactamente, vieron el piloto, exactamente, se grabó un piloto de no sé cuántos millones, 10 millones, 15 millones, con Naomi Watts montado y editado esto para salir, HBO vi el piloto y dijo, no, esto es una mierda. Next. Claro, pero la cuestión es cómo llegas a hacer un proyecto entero y darte al final, porque el otro, al final es un cambio de director y todo pasa por él, pero no puedes hacer un producto y darte cuenta justo al final de que es una mierda, algo falla ahí. En Amazon has fallado todo, has sido una chapuza toda esta temporada has fallado todo. O sea, no hay el mínimo control de calidad por parte de nadie para que diga, yo he visto el capítulo o son todos unos lameculos ahí, increíbles, porque... Yo me lo creo, sí, me lo creo. Esto yo creo que puede funcionar, ¿eh? Me lo creo, me creo que ahí hay una dictadura montada por Jeff Bezos a los Sauron y ahí nadie le va a decir nada. Digo, oye, Jeff, que la serie es un poco chapuza, oye, Jeff, que se quedan dormidos. Digo, mira, mira, a ver tú, don nadie, tú sabes cuánto dinero me gasté, ¿no? Ah, pues ya está. Ve y saca la puta serie. ¿No está? ¿No crees que uno le dijo, oye, que me parece que en dos barcos 500 caballos como que no entran? Ya. No, ya. No te preocupes de eso. Es que la serie está repleta de esas cosas, repleta de ese tipo de cosas. Lo del volcán, lo de los caballos, lo de Halpern. Que los caballos, uy, que... Bueno, sí, que los caballos y que los barcos son digitales, que nos cuesta una mierda hacer por ordenador cinco barcos más, ¿eh? Y que se vean en un plano general, pero... Pero tú mismo, ¿eh? Sí, que además, déjate eso. Y ni siquiera estás yendo contra la historia, porque se sabe que Númenor es el mejor ejército de la Tierra Media en esa época. O sea, deberían tener ahí 300 barcos. Por eso... Deberían tener en total 300 barcos y que son una potencia militar, pero no, en la serie es en plan, bueno, tenemos tres, venga, mandamos esos tres y de alguna manera, sí, metieron a todos esos caballos ahí. Los caballos para adentro y los chavales también para adentro, todos. Ejercito de subvención. Sí, y que gente que está ahí por primera vez ya sabe que tienen que ir directo a las Southlands. También. También. Ahí está el conflicto, hay que ir ahí encima cabalgando. Me encantó, estaba viendo un análisis de esta gente que le encanta sobrepensar las cosas, pero en este caso está bien porque la serie es una puta basura. De que están... Estos que miden el mapa y tal, dice, están a tres días y un caballo no puede cabalgar más de una hora porque lo matas. Sí, claro, se reventarían todos los caballos. Claro, entonces, ah, don't think about it, no lo pienses. Yo lo que leí era un chaval que decía que había hecho cálculos y que a él le cuadraba que la Tierra Media fuese Murcia, que le cuadraba. Si fuese el Mar Menor y Mordor, pues ahí en un pueblito de Murcia. ¿Pero empezando desde dónde? Desde Murcia. ¿Desde Murcia? Todo Murcia. De Murcia a Murcia. Es todo... La Tierra Media está toda metida en Murcia. Ah, vale, en Murcia la comunidad autónoma. Sí, así cuadra que lleguen en un día los caballos. Ya, ya, sí, ya lo pillo. Yo lo que vi es otro que dijo que solamente de Númenor a Tierra Media son 20 días en el barco. Claro, es que los barcos esos deben ser que justo cuando cortaron la escena enchufaron los cohetes o los motores y van a propulsión a partir de ahí, claro. Ya. Bueno, mira, que ya hemos estado una hora. Así que vámonos, sea suficiente. ¿Qué te parece la serie? Ah, muy buena, la recomiendo. Ah, vale. Sí, sí. Anillos del Poder, véanla, denle like a la serie y también a esta review y ya está, ya está, nos vemos. ¿Ultimas palabras, Finius? Nada, ninguna.